¡Suscríbete al canal! Como si fuera mi último día voy a lustrar por mis sueños viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si te sienten los temores. Como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que soy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último día voy a mirar de nuevo. Haré en el momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, si nos escapan detalles, si nos escapan detalles, poco más adelante, lamentamos olvidarse. Como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que soy contento, que te siento. Como si fuera mi último día voy a darlo todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Disfruta todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Disfruta todo por ti y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Gracias.